Música Lo que estamos viviendo aquí En el Estadio Tenacio Girardot Y dale, y dale Y dale, verde, dale Y dale, y dale Y dale, verde, dale Música 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 Allá lo recibe la gente oriental Arriba, vamos para el sur Para el sur Ahí va Totón, Ortegón, Patiño Campero, Leider Macense, Leondarío Vantadas al sur Música 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 Y el occidente lo recibimos En preferencia en el Tibaja Música El himno de la República de Colombia Y cantan ahora los del sur Esto es una locura de la Tenacio Himno, himno, himno Himno de la República Federal de Antioquia Tierra que empuja ¡Carrasos! Música 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 Ha sonado el himno antioqueño Las banderas verdes y blancas En la parte más alta Todo el mundo mueve la bandera A ver el último cantico de Verde Señoras y señores Llegó el que hace el fútbol vida Llegó el elegido Llegó el que hace la alegría El que tienes en tu oído y en tu corazón El más alegre de América El número uno de la plaza El Paisita de Oro ¡Munera Isman! ¡Munera Isman! Buenas, buenas ¿Cómo les va? ¿A quién es? ¡Munera su plazo y siéntese! ¡Que lleno de Paisita! ¡Que se veré! ¡Oiga Paisita! ¡Llega, siga, siga, siga! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos al espectáculo del fútbol, señoras y señores! ¡La gran final del fútbol colombiano! ¡Hay que cantar, hay que gritar, hay que acompañar! ¡No se puede parar, no se puede parar! ¡Dale, y dale, y dale, verde, dale! ¡Dale! ¡Dale, y dale, y dale, y dale, y dale! ¡Vamos, verde! ¡Vamos, verde! ¡Por el título de la campeón! ¡Listo el árbitro central de la contienda! ¡Va a atacar al Nacional de Norte a Sur! ¡No fuimos! ¡Comienza! ¡Maki, maqui, 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 maqui! ¡Romata por encima! ¡Solamente ocho segundos! ¡Y el balón se va de enviado a la raya final! ¡Y dale, y dale, y dale! ¡No se le costó el desguierro! ¡Entra con el Farid Galienzo, no sale! ¡Va atocando el balón a Frank Oviedo! ¡Tira el balón arriba! ¡Corre Sammy! ¡Comete una falta bastante peligrosa con el desarrollador del megabanco de la gente que cree en Colombia! ¡Tengo puesta la camisita de la paz! ¡Es Litos, es moda, Litos, es paz! ¡El país! ¡Pregado, Neider! ¡Ne, ne, 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 ne! ¡Rebota la pelota en la barrera! ¡Va quedando por ahí! ¡La tira al barrio! ¡Toto! ¡Intento, no, yo y rechazo! ¡Y el balón a la raya final donde todos piden pinza! ¡Luna, no, 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 río! ¡Pira a Sur! ¡Calle, calle, 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 calle! ¡La tira arriba, Lola, no, 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 no! ¡La redacidad! ¡La mete el tigre, la mete arriba, corre Julián! ¡La Julián entra, Campera, le queda, Loco, Milton! ¡Milton, Mati, Loco, se lleva la pelota, Milton! ¡La Campera, intriga para Lola! ¡Le da el tabio para el lugar! ¡Levanta la bandera, juega Lidia por este toquecito! ¡Nacional! ¡Solo el costado, donde hecho, la tiene! ¡Arriba, Neider, va tirando la pelota, Valeo, Darío, Vida, 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 Vida Pero hay una buena noticia. Está la pierna, Neider. Falta, hace falta. A favor de Nacional se va a cobrar Realtur, todo en turismo. Va a cobrarse carne fría, es carnal y calidad para todos los días. Compra, venta, el tip, le prestamos en toda clase de artículos. Responsabilidad y mucho cumplimiento. Amador, por Carabobo, 5173, teléfono 511-6896. Va a cobrar Nacional, pide que te sabe, pide pinces. Pide que te sabe, pide pinces. La banderación de PESA con FENAL, con la salud, una buena buena estima, pero no hay. 45 minutos, mire todo lo que repuso este sinvergüenza, hombre. Ni un segundo, ni uno. Después de todo lo que le quemaron, 45 minutos clavados. Y nos vamos al tío de de punto. Arranca, vamos, energía positiva. Arranca tu tono. Arranca tu tono. Arranca tu tono. Y la derecha. Y la derecha. Ataque, reataque, remate. ¡Susurú! ¡Vamos, Minton, vamos, Minton! ¡Obrido, Minton! ¡Loto, Minton! ¡Loto, Minton! ¡Loto, Minton, Dios mío! ¡Loto, Minton, Dios mío! ¡Loto, Minton, Paquillo! ¡Obrido! ¡Va a cubrir el Reiner! ¡Vamos todos con él! ¡Todos con Reiner! ¡Arranca! ¡Ataca! ¡Lenta la canta! ¡Va a defender la pelota! ¡Sin chance el arquero viene Wilson Pérez, el paisita! ¡Vamos, Minton! ¡La misma fórmula de la canta! ¡Todos con Minton! ¡Todos con Minton! ¡Todos con Minton! ¡Milton! ¡Milton, Minton! ¡Wilson! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Loto, Loto, 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 Loto Nacional! ¡Para campeón de Colombia! ¡Qué está preguntando, Maquiahí! ¡El título, el de Villarete! ¡Uy, qué bueno es el gol del título! ¡Pongamos energía positiva! ¡Todos con él! ¡Todos con Villarete! ¡Piensa que sí, Dios mío! ¡Piensa que sí! ¡Piena suda! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡El gol con la alarma costeña! ¡Y la luna barranquillera también se ríe! ¡Leonardo, si lo vota, Nacional es campeón! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Si lo vota, es campeón nacional! ¡La misma forma! ¡Los goles que vinieron del mar! ¡Paisita, paisita, paisita! ¡Vamos, la contra! ¡Vamos con Milton! ¡Vamos con Milton! ¡Vamos con Milton! ¡Vamos con Milton! ¡Nacional campeón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de América! ¡Tres a uno! ¡Gol! ¡Gol! ¡En el sur de Barranquillero! ¡Los goles que vinieron del mar! ¡Va a invocar el Barranquillero, paisita! ¡Viene! ¡Viene la estrella! ¡Viene la estrella, Dios mío! ¡Viene la estrella, Dios mío! ¡Viene, nene, nene! ¡Viene la estrella para Antioquia! ¡Para el pueblo paisa! ¡Viene, nene, nene! ¡Lo tapó el arquero! ¡Lo tapó el arquero, señores! Si lo vota ahora el América es campeón nacional Todavía la tiene nacional en dos tiros ¡Va a apreciar el matador Tellez! ¡Que ha venido! ¡Patillo! ¡Patillo! ¡Va a Julián Tellez! ¡Todos con Milton! ¡Nacional para campeón de Colombia! ¡Todos con Milton, Dios mío! ¡Virgen María, ayúdale! ¡Cobra el marco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo tiene que hacer Nacional! ¡Va a cubrir! ¡Va a cubrir! ¡Va a cubrir! ¡Va a cubrir Robinson! ¡Este paisa berraja no nos falla! ¡Qué bueno para mí narrar la estrella! ¡En tus piernas! ¡Robinson de Piedrasurda! ¡Mira la estrella! ¡La estoy viendo! ¡La puedo tocar! muy contento porque ha sido un partido que uno ha vivido desde la distancia he estado en comunicación con el mandarío que me llamó es un preocupado porque tiene la oportunidad de oír yo acá no había congestión en las redes y entonces me entraba por momentos y siempre esa tensión y la ansiedad porque queríamos como todos los antioqueños que nacional redondeará el milenio con un título para que digamos la gente de antioquia le sirva como punto de referencia y un regalo para como propósito a que todo lo que siga sea bien para nuestra ciudad